Hola, mi nombre es Esteban Orellana, soy titulado de la Escuela de Diseño de Duogucé, soy diseñador industrial y bueno, fui reconocido con este premio Inspiradores en la categoría Expertos. Me sentí súper bien, me sentí súper orgulloso, reconocido también. Hay muchas personas que pasaron por esta escuela que también merecen mucho ese premio, entonces lo recibo con mucha humildad porque es algo bien positivo recibir un reconocimiento como ese. Bueno, yo trabajo en la empresa Electrolux, que es una empresa que produce electrodomésticos para la casa de las personas. Yo soy Design Lead, que es básicamente un puesto de gerencia dentro del departamento de diseño. Tengo un equipo de seis personas que reportan para mí. Yo comencé mi carrera en Electrolux aquí en la ciudad de Santiago, en Maipú. Después me fui a vivir a Brasil, ya tengo siete años, voy a cumplir ocho de aquí a poco. Ocho años trabajando en Brasil. Salí de trabajar con diseño de productos a trabajar con personas que diseñan productos, que es un mundo totalmente diferente, estoy aprendiendo mucho y quiero seguir aprendiendo y quiero seguir generando un impacto positivo en las personas que trabajan conmigo y en los productos que nosotros entregamos para la sociedad también. La escuela me entregó muchas herramientas y me entregó también mucho conocimiento y me ayudó también a definir un poco mi futuro. Casi en los últimos años que estuve estudiando en el Duoc de alguna forma entendí lo que quería hacer de mi carrera y bueno, los profesores me ayudaron mucho en eso, mis propios compañeros me ayudaron mucho en eso. De las grandes cosas, de los grandes momentos que uno vive aquí es justamente aprender a trabajar. Primero, aprender a trabajar en equipo. Segundo, me ayudaron mucho a forjar un poco ese camino y me dieron algunas ayudas también para cumplir con mi ambición. En Duoc yo encontré mi lugar en el mundo de alguna forma con todo ese conocimiento que yo adquirí a lo largo de la carrera, espejándome también en mis colegas, espejándome también en los profesores y eso me entregó muchas herramientas para llegar donde estoy ahora. Parar, pensar, respirar, escuchar lo que están hablando los demás. Ese sería mi consejo. Y colaborar, colaborar mucho con otras personas, ayudar a otras personas y también pedir ayuda. Eso es importante.